hola qué tal amigos gracias por acompañarme en una nueva emisión siguió la desbandada en el bloque opositor en el bloque claudio x gonzález ochil gálvez no levanta las encuestas dejan ver que no hay futuro para este proyecto y también entre los pleitos internos y lo poco que hay que repartirse de este pastel llevaron ya a que un grupo de panistas priistas y perredistas formaran una alianza progresista si le mencionaron mencionaron este grupo que ahora estará apoyando a claudia seman y empiezan ya a hablar cómo está todo al interior empiezan a soltar la sopa sobre todo como xochitl gálvez refieren es un títere así le dicen es un títere de marco de alito de claudio x gonzález la mandan para un lado la mandan para el otro y sobre todo la mandan a defender a los corruptos que quieren imponer en la cámara de diputados y el senado de la república de esto vamos a platicar el día de hoy porque son ellos mismos los que están revelando toda esta información y bueno vamos a iniciar vamos a arrancar vamos a ver cómo está todo este escenario y con justamente este bloque de inconformes que va a generar muchas reacciones en la 4t porque lo que se anuncia es esto una alianza progresista de expristas y también alguno que otro panista que estaría apoyando a claudia seman y bueno si de por sí la presencia de javier corral en el equipo de claudia y también el propio murat que estuvo cuando él presentó este equipo causó mucha controversia ni se diga ahorita muchos preguntándose si se necesita que estén apoyando a la cuarta transformación y te vamos a hablar de esto pero bueno quienes están ahí o algunos de los elementos o personajes más destacados el ex gobernador alejandro murat los senadores y también ex gobernador erubiel ávila nubia mayorga jorge carlos ramírez marín así como el alcalde cuajimalpa adrián rubalcaba en donde cuestionaron el papel del tricolor y la manera en la que se dio posición posiciones a la alianza sobre todo al hito que les quitó a ellos para dárselos a los panistas se encontrando dice simpatía con las propuestas de claudia seman que estaremos recorriendo el país es lo que dijo para ir sumando al proyecto de la cuarta transformación al proyecto de claudia aquí que algo importante sin embargo ellos se mantienen como pues una organización aparte no se van a sumar a morena no se van a sumar diríamos a la 4t se van a sumar a claudia siempre ahora la pregunta es qué es lo que va a suceder con ellos una vez que gane claudia seman si se merecen espacios en el próximo gobierno espacios políticos embajadas en fin lo que también se ha dado incluso en el gobierno del presidente lópez obrador en este escenario también pues ellos que conocen todo al interior de la oposición empezaron ya a soltar la sopa ya decir las verdades las verdades que se comien se comentan entre los en los pasillos justamente de los partidos de estos partidos políticos y uno de ellos es como xochitl gálvez finalmente es un títere es un personaje que está ahí nada más para decir y hacer lo que le dicen lo que le ordenan los dirigentes de los partidos y el propio claudia x gonzález que aunque no le guste que se lo repitan todos son hombres o sea todos los que son hombres terminan manejando a la candidata al títere y no es un asunto de género es una realidad política que eso es lo que comentan el día de hoy así se refiere a xochitl gálvez adrián rubalcaba sobre pues sobre todo este asunto se están quedando ellos lo que vemos con claridad es que hoy hoy la alianza opositora tiene una candidata que no se maneja ella que es un títere de este grupo una candidata que no tiene el respaldo ciudadano y que no toma decisiones y yo diría pobre xochitl pobre xochitl tan lejos del triunfo y tan cerca de alito yo concluiría con eso para ceder el uso de la palabra pues así hasta la pobretea adrián rubalcaba porque al final de cuentas ella tiene que dar la cara ella tiene que dar la cara por también el grupo de impresentables que están en el PRI que están en el pan empezando por marco cortés y por el propio alito imagínense salir a defender alito luego no le gusta mucho por eso se han alejado y han habido problemas con el propio alejandro moreno pero bueno por ejemplo el día de ayer se dio a conocer la lista de los pluris del pan donde en primer lugar por ejemplo está marco cortés en segundo está una posición de diego sinué karen michel gonzález de ahí el prófugo de la justicia ricardo anaya lily teyes también que es indefendible enrique vargas que se dio esta la candidatura en el estado de méxico y su premio fue la lista pluri laura esquivel secretaria nacional de promoción política para la mujer del pan otra pieza de marco cortés en el 7 mauricio vila el gobernador de yucatán ya nos vamos no sobre todo en cuanto a los que están en primer lugar mientras más arriba estén más impresentables son lo mismo en el PRI donde alito moreno que todavía no se conoce plenamente la lista lo que ya ha trascendido es que él se puso también en el primer lugar así que tanto marco como alito ellos van a ser senadores en la próxima legislatura van a tener fuero así que cuando salgan los escándalos de los manejos del dinero en el para los partidos en el PRI y en el PAN ahí estarán los dos protegidos y sobre todo también personajes como anaya y que pues como papel como candidata de este bloque opositor pues a xochitl gálvez no le queda otra más que defenderlos más que meter las manos al fuego por ellos a pesar de toda la corrupción que ellos representan y que supuestamente supuestamente está combatiendo o trata de combatir xochitl gálvez aunque también ella está igual metida hasta el cuello en estos escándalos de corrupción pero ella es la que tiene que salir entonces ahora a hablar bien de ellos y a tratarnos de convencer de que todo es un gran engaño de la 4t y que pobrecitos son unos angelitos y esto es lo que dice xochitl así es como se lava las manos sobre la designación de ricardo anaya y dándole la razón también adrián rubalcaba señalando que ella no decide nada pues no nadie le hace caso a xochitl gálvez esto mencionó a ver mira la verdad de las cosas es que nunca ha habido una orden de presión contra anaya hubo una investigación y hasta ahí se quedó este gobierno obviamente tiene el poder y yo hasta donde me quedé sabía un orden de presentación y ya nunca hubo una algún otro tipo de investigación adicional entonces yo no soy quien pueda decir en qué situación jurídica está ahí aunque anaya es importante precisamente para el proceso dentro del pan anaya la decisión la tomó el pan y yo espero que se resuelva su situación jurídica plenamente pues es lo que dice xochitl gálvez que además termina siendo una gran contradicción porque ella había dicho antes de iniciar este proceso de precampaña que ella quería palomear a los candidatos de los partidos porque ella pedía que fueran candidatos que pudieran apoyarle en este proyecto presidencial pero la verdad es que como lo dijo adrián rubalcaba nadie le hace caso a xochitl gálvez y nadie le hace caso porque todos saben que va a perder si supieran que xochitl tiene posibilidades de ganar eventualmente buscarían quedar bien con ella y tendría este peso político en la oposición saben que no saben que va a quedar afuera y nadie le hace caso incluso también pues la están abandonando el día de ayer y esto provocó también una crisis en el equipo de precampaña de xochitl gálvez le renunció en público abiertamente y con qué palabras silvano aureoles le dijo que ante las constantes descalificaciones así le reclama xochitl gálvez de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de ella en un acto de congruencia he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de fuerza y corazón por méxico él estaba encargado de la coordinación de desarrollo sustentable así que ya esto ya no lo va a hacer desde lo más profundo de mi corazón anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país que fue lo que se dio a conocer el día de hoy y provocó ya reacciones en el equipo de xochitl gálvez su vocera kenia lópez rabadán le responde a silvano aureoles tratándolo de engañar así como el igual tratan de engañar a toda la gente porque ya pues silvano renuncia con esta información que él que él tiene y dice kenia lópez miren lo que le dice querido silvano a la próxima presidente de méxico y ya ni ella se lo cree no ha hecho comentarios sobre tu persona tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo ya y continúa abrazando a los delincuentes permitiendo los balazos a los ciudadanos es lo que dice kenia lópez rabadán así que dice kenia que no es cierto que xochitl estuviera hablando mal de silvano aureoles pero la realidad es que los panistas no quieren a nadie más metido ahí o sea si bien está la alianza está del bloque opositor de claudio ellos sienten que tienen mano y los lugares privilegiados deben ser para ellos pusieron a la candidata presidencial y no quieren negociar los distritos más importantes más que para ellos cuáles son los más importantes los que pueden ganar como en el caso también de las alcaldías en la ciudad de méxico y demás esto es lo que ha provocado justamente también las reacciones en el pri y la desbandada que lleva a la creación de este frente amplio o este frente progresista perdón con el que iniciamos hablando ahora pues después de esto silvano responde definida mi prioridad como militante fundador del prd dedicaré tiempo y esfuerzo a recuperar la fuerza y presencia del partido cada voto periodista abonará la construcción del país que merecemos bueno pues eso es lo que va a ser silvano aureoles aunque la realidad es que tampoco tiene mucho que presumir además silvano tiene una investigación en la fiscalía por desvío de más de 2 mil millones de pesos o sea que pues de alguna manera hasta le ayuda a xochitl gálvez la renuncia de silvano pero también se va porque sabe que xochitl no va a ofrecer nada más ya no le tocó en la repartición a silvano aureoles ya no tiene nada que hacer ahí y entonces yo no sé si sea cierto o no pero el caso es que hay un pleito cada vez más importante entre los aliados al interior les decía antes era con el pri alito no ha asistido a los actos públicos de xochitl gálvez y ahora es con el prd porque silvano es uno de los principales exponentes de los intereses perredistas y queda completamente fuera y en este escenario pues vienen las excusas continúan las excusas de xochitl gálvez y ahora lo que va a empezar a decir ante el resultado ante esta realidad empieza a acusar que ya no hay un piso parejo dice sobre todo en cuanto al ine que no hay un piso parejo pero viene la estrategia la idea es tratar de reventar si no pueden reventar la elección desprestigiar la desde ahorita porque desde ahorita ya saben que la van a perder entonces lo que están haciendo con lorenzo córdoba es tratar de sabotear este proceso desde el interior del ine en estas últimas horas incluso ya renunció este señor se ha llamado jorge torres quien es el responsable del prep a lo cual también se ha sumado y hemos hablado en este espacio una campaña por parte de varios consejeros electorales que quieren imponer designaciones en el ine incluyendo al secretario ejecutivo al titular del prep al encargado de administración al encargado de fiscalización al encargado de las sanciones a los partidos todos todos lo quieren imponer este grupo de consejeros afines a marco cortés a lorenzo córdoba y a marcelo ebrard también hay una alianza muy perversa por ahí y la idea insisto es tratar de desacreditar el proceso electoral y eso ya inició desde hoy o sea porque ya saben que no van a ganar y como saben que van a perder entonces ahora se van en contra de la elección y eso es lo que dice que no hay piso parejo pero además hay riesgos en la credibilidad de este proceso y esto es lo que también dijo el día de hoy en entrevista y ganas primero te voy a decir y vas a llegar y qué vas a hacer primero te voy a decir si quiero poner en el contexto contra qué estoy compitiendo sir apenas el viernes el ine en la comisión de quejas y denuncias tomó la decisión de no sancionar a la ex jefa de gobierno por todo la cantidad de dinero que invirtió en una pre campaña y dicen no hay actos anticipados de campaña fueron cientos de millones cientos de camiones cientos de espectaculares cientos de barras entonces yo no más quiero que la gente ponga en contexto contra qué estoy compitiendo estoy compitiendo contra todo el dinero del mundo estoy compitiendo contra todo el aparato de estado y contra muchas encuestas pagadas y contra muchas plumas que de repente pues se van con esa finta sin poner que no hay piso parejo y el ine en la en el tema de quejas no va a haber piso parejo seis consejeros están dando la pelea para que más o menos haya nombramientos relativamente buenos imagínate si logran poner a alguien que no sabe del prep para generar confusión porque esto se va a cerrar esto esto va a ser una elección cerrada esto no va a ser un día de campo para la señora o la la candidata de morena no va a ser un día de campo no soy una mujer que se va a dejar de todas estas marrullerías que suelen hacer 2 tengo a todos los gobernadores ya todo el aparato local en mi contra por ejemplo en veracruz en perot en pues eso es lo que dice eso chingales entonces ahora la estrategia pues es desacreditar desde ahorita que estamos en la pre campaña ni siquiera estamos en la campaña pero ya desde ahorita está tratando de desacreditar el proceso asegurando que va a ser una elección de estado que en segundo lugar le están echando mano al ine y en tercer lugar también se está organizando mal la elección porque porque obrador quería destruir al ine y miren el tiempo nos dio la razón lo quería destruir para imponer a su candidata y sacar el plan se quieren pues desacreditar este avance de la cuarta transformación porque xochitl ya se dieron cuenta no va a levantar y esto es lo que le mandan a decir porque como lo dijo rubalcaba ella es un títere ella es una vocera y ella pues tiene que leer un teleprompter y le dan su tarjetita y lo termina leyendo y lo termina diciendo y ahora la estrategia es esta ya es básicamente el control de daños anticipando la derrota ya nadie le hace caso porque ya la orden ya se dio y entonces pues ya se declaró perdida desde ahorita y pues es lo que estamos viendo en el bloque opositor en fin pues así las cosas y a esperar en esta alianza que es la que dimos a conocer desde un principio pues qué va a suceder con ella insisto porque esto pues provoca mucha polémica sobre si se le debe abrir espacios a los expriistas si van a estar comprometidos con la cuarta transformación para empezar y en segundo lugar porque bueno varios de ellos tienen acusaciones por parte de la 4t como en el caso de murat que tiene y ha sido denunciado por salomón jara en el estado de oaxaca entonces habrá que esperar qué sucederá con ellos si tendrán espacio no o lo hacen de buena voluntad aunque la verdad es que eso eso tampoco nos chupamos el dedo eso no es así en fin yo con eso termino gracias por acompañarme en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información gracias